Hola, ¿qué tal? Bienvenido al Noticiero Hola News, edición especial. Hoy es lunes veinte de junio de dos mil veintidós, inicio de semana. Gracias por acompañarme en esta transmisión. Saludamos a quienes nos ven a través de Estrella TV, canal dieciséis en Charlotte, y Spectrum, canal ochocientos once por cable, y en Carolina del Sur, canal treinta y uno, así como Azteca América, canal veintinueve, y por supuesto, a quienes nos ven a través de las redes sociales, gracias por acompañarnos, a nombre del titular de este noticiero, Alex Ruiz, yo soy Alejandro Roltán, y comenzamos. Y mire, una niña de quince años de edad reportada como desaparecida desde marzo, se cree que todavía se encuentra dentro del territorio de Carolina del Sur. Lilia Salgado nos dice de quién se trata. El departamento del sheriff del condado de Lexington continúa la búsqueda de un adolescente desaparecido durante meses. Los diputados dicen que Candice Gibson, de quince años, desapareció en el mes de marzo. Un comunicado del departamento del Alguacil indica que se podía ver a Gibson en un video de seguridad saliendo de su casa a través de una ventana y luego corriendo por la calle. Los diputados dicen que su familia cree que está con alguien que conoce. Los investigadores del condado de Lexington creen que es probable que todavía esté en Carolina del Sur. Cualquier persona que tenga información sobre su paradero debe llamar al detective Kaiser al 803-785-8230. Reportó para Hola News Edición Especial Lilia Salgado. Y se ha dado a conocer que un buen número de latinos votaron en las elecciones primarias de Carolina del Norte. Juan Carlos Velilla nos trae esta información. Según los datos de la Junta Electoral del Estado, trece mil ochenta y ocho latinos votaron durante las últimas elecciones primarias en Carolina del Norte. Cabe señalar que doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos noventa y cuatro eran los latinos que se encontraban registrados para votar en estos comicios. Sin embargo, lo cierto es que la cantidad de latinos que emitieron su voto fue casi el doble que en las elecciones primarias de medio término realizadas en el dos mil dieciocho. Las últimas cifras aportadas por la Junta Electoral señalaron que los candidatos del Partido Demócrata fueron los que más prefirieron los votantes latinos en Carolina del Norte. Específicamente, cinco mil ochenta y dos latinos votaron por candidatos demócratas, mientras que el segundo grupo elegido por los miembros de la comunidad fueron los no afiliados a ningún partido, con cuatro mil setecientos cuarenta sufragios. Finalmente, en el tercer lugar se ubicaron los republicanos, quienes recibieron por parte de los latinos tres mil doscientos cuarenta y cuatro votos, unos mil ochocientos treinta y ocho menos que los demócratas. Cabe señalar que los condados urbanos fueron los que más registraron mayor cantidad de votantes latinos. Wake fue el condado que registró mayor cantidad de votantes latinos en todo el estado, con dos mil ciento noventa y cuatro, seguido por Mecklenburg, con mil seiscientos treinta y dos, y en el tercer lugar Durán, con novecientos dieciocho. Se espera que para los próximos comicios legislativos del mes de noviembre, haya más participantes hispanos. Desde Charlotte, Juan Carlos Belilla para Hola News, edición especial. Y Carolina del Sur trabaja para impulsar el servicio de salud mental dentro de las escuelas, en vista de que más de la mitad carecen de acceso a consejeros. Lilia Salgado nos trae esta información. En un momento en que los líderes estatales de ambos lados del pasillo dicen que el acceso a los servicios de salud mental en las escuelas es más importante que nunca, Carolina del Sur está luchando para mantenerse al día con una necesidad creciente. Una auditoría reciente encontró que la mayoría de las escuelas públicas del estado carecen de acceso a un consejero, y los servicios críticos como el asesoramiento en caso de crisis son aún más escasos. El gobernador Henry McMaster emitió una orden ejecutiva a principios de este año solicitando esa auditoría en los servicios de salud mental escolar, y fue completada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Sur, que establece las tasas de reembolso de Medicaid para estos servicios. Según el DHHS, las escuelas enfrentan un problema doble. La necesidad de servicios de salud mental entre los estudiantes continúa creciendo, mientras que la cantidad de consejeros disponibles para ellos ha disminuido. Cuando habla de una crisis con niños, estás hablando de una crisis actual, pero está hablando de una crisis que afecta el futuro del estado, dijo el director de Comunicaciones y Relaciones Públicas del DHHS, Jeff Lieritz. La auditoría estatal encontró que los servicios de salud mental están actualmente disponibles en menos de la mitad de las escuelas públicas de Carolina del Sur, en una proporción de un consejero por aproximadamente cada 1.300 estudiantes, lo que el director del DHHS, Robby Kerr, calificó de inaceptable en su carta a McMaster, presentando los hallazgos de la revisión. El DHHS espera que al aumentar la cantidad de consejeros en general, pueda liberar a más de ellos para manejar situaciones de crisis. reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Muchas gracias, Lilia. Y hay que estar preparados y saber cómo estará el clima. Y para eso, vamos por supuesto con nuestra compañera Suja. Adelante, Suja. Por supuesto que sí, iniciando semana y yo preparada para darte el reporte climático para mañana martes en la ciudad de Charlotte, donde se espera un cielo prácticamente cubierto. Las máximas celebrarán a los 97 grados mínimas en los 73 grados. Los vientos estarán soplando desde el oeste de 5 a 10 millas por hora en la ciudad de Charlotte y se espera un 39% de humedad. Por la noche, en la ciudad Reina, contaremos con un cielo prácticamente cubierto, descartando probabilidad de lluvia. Nos dirigimos hasta Charleston, Carolina del Sur, donde mañana martes espera un cielo prácticamente cubierto. Máximas que se elevarán a los 91 grados mínimas en los 78 grados. Los vientos estarán soplando desde el sur oeste de 10 a 15 millas por hora y contaremos con un 66% de humedad. Por la noche, en la ciudad de Charleston, cielo prácticamente cubierto. Es el pronóstico del clima para que usted organice su día, lo invito a que siga conectado con nosotros a través de Olarios, edición especial. Hasta mañana. Muchas gracias, UHA. Y tres aeropuertos de Carolina del Norte recibirán ayuda de fondos federales con el fin de atender la construcción de las obras que las terminales requieren. Juan Carlos Belilla nos trae esta información. Para cada vez prestar un mejor servicio a todos los visitantes, turistas y viajeros, tres aeropuertos en Carolina del Norte recibirán próximamente veintiún millones de dólares en fondos federales para varias mejoras. Estos fondos forman parte del programa de mejoramiento aeroportuario dos mil veintidós que viene implementando el gobierno federal. Este es un plan nacional de quinientos dieciocho millones de dólares destinados para apoyar varios proyectos de infraestructura aeroportuaria que se van a desarrollar en varios estados de la Unión Americana, entre ellos en Carolina del Norte. El aporte más grande será para el aeropuerto internacional Douglas de Charlotte, donde se estarán entregando en los próximos días quince millones de dólares para terminar de construir uno de los tramos más importantes de una de las principales pistas de la terminal. El aeropuerto internacional Douglas de Charlotte fue clasificada en el dos mil veintiuno como la sexta terminal más transitada en el mundo, según la organización APORS Council Internacional. Por su parte, el aeropuerto regional de Concorde, el Paget, recibirá tres punto siete millones de dólares para ampliar la pista, su plataforma e instalar nuevas luces en toda la pista. Según datos de la Administración Federal de Aviación, el aeropuerto tuvo ciento treinta y nueve mil ciento setenta y tres pasajeros en el dos mil veintiuno, un sesenta punto dos por ciento más que en el año dos mil veinte. Finalmente, el aeropuerto de Fayetteville recibirá uno punto siete millones de dólares para ampliar el edificio de su terminal, ya que el tráfico de pasajeros creció un sesenta por ciento durante el dos mil veintiuno. Desde Charlotte, Juan Carlos Belita para Hola News, edición especial. Gracias, Juan Carlos. Y más de ochenta mujeres latinas se unen para un Charleston más verde. El grupo ve con preocupación la contaminación de playas en la costa este, por lo que han decidido lanzar una campaña para su recuperación. Carlos Cárdenas está por allá. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todos. Pues son aproximadamente ochenta mujeres las agremiadas en este liderazgo. Treinta de ellas son muy activas. básicamente tienen dos frentes de acción. El primero de ellos, la protección de las playas. Segundo, la protección de animales, especialmente los silvestres y mascotas. El principal frente de lucha para este grupo de mujeres hispanas está en las playas. Para ella, los desechos sólidos, la falta de cultura y conciencia, están convirtiendo estos escenarios de recreación en tiraderos de basura. Eso lo tenemos a la vuelta de la esquina, el cambio climático, o sea, el llamado a que tomemos conciencia por nuestro medio ambiente, es algo que nos tiene que preocupar a todos. Mis hijos, los hijos de mis hijos y todas las generaciones que vienen tienen que, tenemos que hacer algo por ellos. Solo en media hora de recorrido estas liderazas encontraron desde botellas plásticas hasta toallas y carpas, que sin importar, los turistas dejan tiradas en las playas. En estos momentos, mira, chancletas, bolsas de botellas, todo ese basurero de sillas, de cosas para nadar, de toallas, mira esa cobija. ¿A quién se le ocurre traer a la playa una cobija? ¿A quién se le ocurre cuando se está peleando por la intoxicación que le estamos haciendo nosotros los humanos a este planeta? Sigan viniendo a la playa y sigan botando basura. El problema de aquí es que el gobierno no quiere regular, hacer reglas más fuertes para los turistas, para la gente que viene a traer un mundo de mugre y lo deja tirado. Otro frente de trabajo es la protección de mascotas y el rescate de la cultura hispana. Mujeres Latinas en Charleston participó en el último festival caribeño de la Ciudad Santa. Nosotras estamos aquí porque estamos convencidas de que debemos hacer algo por esta hermosísima ciudad que nos acoge, que nos apoya y estamos completamente convencidas de que debemos colaborar con nuestro planeta ayudando a recoger la basura de estas playas e igualmente con todo lo que es el cuidado de los animales y estamos completamente abocadas a esta causa que tenemos de que la gente concientice que debemos cuidar nuestro planeta, debemos cuidar nuestro hogar y ojalá que esto sirva para que la gente de verdad se dé cuenta, recoja sus colillas de cigarro, recoja sus desperdicios y se haga responsable por esta hermosa playa. Estamos en Isla de Palmas, el South Carolina. Bien, finalmente las directivas de mujeres latinas en Charleston han indicado o han invitado a más personas para que se incorporen a este voluntariado. Desde Charleston, Carolina del Sur, yo soy Carlos Cárdenas. Hola News, edición especial. Gracias, Carlos. Oiga, y quiero agradecerle por seguir esta transmisión de Hola News. Todo este gran equipo hacemos un esfuerzo grande para llevarle la mejor información, así que muchas gracias y más adelante le diré qué estadio de fútbol será el único que albergará tres copas mundiales. Ya regresamos, esto es Hola News, edición especial. Disfruta de la buena música, músicas incomerciales, tres géneros, programación en vivo, pop rock, reguetón. Tropical. Amigos con derecho, 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 amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM, tu música. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Cepillarse dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. ¡Epifanio! Tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te va a desordeñar. Sí, señor. Yo soy de rancho. Soy de botas y a caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en la raza, no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza la raza 106.1 FM o descarga la aplicación la raza 106.1 para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como la raza 106.1 FM Charlotte. Juntos nos sentimos como en casa. Yo soy de rancho. Soy de botas y a caballo. Presentado por tus concesionarios Toyota Locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Y ya estamos de regreso aquí en Hola News, edición especial y residentes de Carolina del Sur piden que se habilite una red de parques de 70 millas a lo largo del Black River. Lilia Salgado nos trae esta información. Una coalición que trabaja para conectar una docena de parques locales, estatales y privados a lo largo del río Black de Carolina del Sur ha publicado un plan para un proyecto de 70 millas de largo. Ahora todo lo que necesita son 45 millones para completarlo. El Open Space Institute dice que Black River Water Trial and the Park Network comenzaría en King Street, en el condado de Williamsburg, y serpentearía a lo largo del río oscuro y lento hasta donde se encuentra con el río Pidi, justo al norte del Yorktown. Un nuevo parque estatal, ubicado en la propiedad Heinz, Canadá, 310 acres, en el instituto, donó previamente al Estado. Sería la pieza central de la red de propiedades recreativas públicas y privadas frente al río, afirma el sitio web. También incluiría un Black River Landing, de 18 acres, en King Street y el Rocky Point Community Forest, protegido por OSI en Yorktown, y varias paradas de senderos y puntos de acceso en el medio. Este proyecto es un brillante ejemplo de cómo la protección estratégica de la tierra y una visión local compartida pueden impulsar un movimiento que tendría innumerables beneficios para esta comunidad y sus residentes, dijo la doctora María Whitehead, directora senior de proyectos de OSI. Para las generaciones venideras, la propiedad donada al Estado por el Open Space Institute dará la bienvenida a los habitantes de Carolina del Sur, mientras experimentan la belleza y la maravilla del río Negro. Dicen que promovería el turismo, la historia y los negocios y que mantener el área sin desarrollar podría mitigar las inundaciones catastróficas que se espera sean más frecuentes a medida que la tierra se calienta. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Gracias, Lilia. Y ahora vamos a conocer la información de último momento desde la sala de redacción con nuestra compañera Alejandra Gallardo. Adelante, Ale. Un saludo para todos en el estudio de Hola News Edición Especial. Efectivamente, ya estamos desde la sala de redacción. Hemos revisado la información más relevante de último momento y aquí le presentamos los detalles. Acompáñenme. En la madrugada de este domingo, dos hombres murieron y otras dos personas resultaron heridas en un tiroteo que se presentó en un club nocturno de Carolina del Sur. La oficina del sheriff del condado de Colleton dio a conocer como agentes de la policía respondieron a un tiroteo en Camp Time Grill a Lounge en Walter Bolo alrededor de las 2.40 am. El motivo por el cual se produjo el tiroteo aún no se ha conocido y ningún sospechoso ha sido identificado o arrestado, manifestaron las autoridades. Durante la mañana de este domingo, una persona murió y otra resultó gravemente herida en un tiroteo en Conover, según la oficina del sheriff del condado de Catauba. Oficiales que atendieron el hecho forzaron la entrada a una vivienda donde hallaron a una madre sin vida por los impactos recibidos con arma de fuego. Y a su hija, quien también presentaba heridas graves de bala y debió ser trasladada a un hospital en estado crítico. En horas de la tarde de este domingo, un residente de Charlotte murió luego de que un accidente que se presentó en la autopista 521 en el condado de Lancaster, según dio a conocer la patrulla de carreteras de Carolina del Sur. La policía confirmó que la conductora de un sedán Nissan modelo 2019, quien conducía hacia el norte por la autopista 521, procedió a detenerse en un semáforo, cuando de repente su coche fue embestido en la parte trasera por el conductor de un Chevy Coupé, quien falleció en el momento que se produjo el impacto entre ambos vehículos. Ya estamos muy bien informados, regresamos cámaras y micrófonos hasta el estudio de Hola News Edición Especial. Pasen muy buena tarde, nos vemos a la próxima. Muchas gracias Ale. En los más de nueve meses que lleva en vigor un veto total al aborto en Texas, las miradas de muchas pacientes y activistas de ese estado se han dirigido a México, a las farmacias de su zona fronteriza y las redes feministas que dan apoyo a los abortos autogestionados. En ciudades fronterizas como El Paso, quienes se plantean interrumpir su embarazo saben desde hace años que tienen la opción de crucer a Ciudad Juárez, donde muchas farmacias venden sin receta médica al misoprostol, un tratamiento para úlceras que también se usa para inducir el aborto. El interés por esa vía mexicana ha aumentado desde que entró en vigor en septiembre el veto casi total en Texas, llamado SB8, y ante la perspectiva de que el Tribunal Supremo estadounidense erosiona el derecho a abortar en el país, con una decisión que se espera en los próximos días. Las redes de ambos lados de la frontera están decididas a reforzar sus lazos. Durante décadas, además, muchas mujeres de Ciudad Juárez que tenían visado de turista u otros medios para entrar a Estados Unidos abortaban en las clínicas de El Paso. Ahora esta dinámica se ha invertido, pero la solidaridad entre las fronterizas continúa. Y México será la sede del Mundial de Fútbol 2026 junto con Estados Unidos y Canadá. Pero el Estadio Azteca, al sur de la capital, este estadio mejor conocido como el Coloso de Santa Úrsula, se erige como el primer estadio en el mundo en albergar tres Mundiales de Fútbol. En el 2026, el Estadio Azteca se convertirá en el único estadio de fútbol en el mundo en albergar tres Copas Mundiales. Esto luego de que la FIFA diera a conocer las sedes del Mundial que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. Para este equipo de fútbol originario de Hidalgo, es un orgullo mexicano. No, pues está bien, es una oportunidad para que veamos los partidos. Nada más que no, están caras las entradas, hay cuatro años para ahorrar, fauna. Este es el recinto sagrado del fútbol en México. Aquí las leyendas del balompié como Diego Armando Maradona y Pelé plasmaron para la eternidad sus hazañas. Para el 2026, el Estadio Azteca recibirá cuatro de los diez partidos que se llevarán a cabo en México. Los otros serán en Guadalajara y Monterrey. Qué padre, qué padre. Nosotros pues no teníamos el gusto de conocerlo, aunque sea de aquí de lejitos, pero venemos a verlo, venemos acompañando a nuestros niños. El Estadio Azteca es uno de los más grandes del mundo con capacidad para 83 mil espectadores. Para el equipo de los Colibrís de Hidalgo, que ganaron el tercer lugar en una copa local, traer su trofeo al Azteca es una motivación para seguir su pasión por el fútbol. No, pues la verdad es una emoción increíble. Ojalá y nos hubieran dado más partidos para poder venir. Pero este estadio no llegará tal y como se ve para el 2026, ya que el próximo año cerrará sus puertas para entrar en una fase de remodelación que lo llevará a contar con los requerimientos que la FIFA exige, como instalaciones que cuenten con seguridad, capacidad, tecnología, servicios y accesibilidad. Así que este estadio va rumbo a una nueva historia en 2026. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Hola News, edición especial. Y es momento de ir a otra pausa comercial, no le cambie, que ya regresamos. Esto es Hola News, edición especial. Epifanio, tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te vayas a ordeñar. Sí, señor. Yo soy de rancho. Soy de botas de a caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres. En La Raza, no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 103.9 FM o descarga la aplicación La Raza Charleston para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza Charleston. Juntos, nos sentimos como en casa. Yo soy de rancho. Soy de botas de a caballo. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Disfruta de la buena música. Músicas incomerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Leguetón. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM, tu música. Y ya estamos de regreso aquí en Hola News, edición especial. Y ahora vamos contigo, Juan Carlos, para que nos platiques todo lo que está pasando en el tema deportivo. Adelante, Juan. Muchas gracias, Alejandro. Aquí estamos de nuevo con el segmento del Charlo Fútbol Club en nuestro noticiero Hola News. Gracias a usted y le recordamos a todos nuestros amables televidentes que estamos con el patrocinio de Legacy Staffing. Hombre, interesante lo que ha sucedido en el puesto, o mejor, en el partido número 16 del Charlo Fútbol Club en la presente temporada de la Major League Soccer. Esto ha sido algo muy interesante para Christian Latancio, el nuevo director técnico que hace dos partidos asumió la dirección del equipo de la Ciudad Reina. De seis puntos ha logrado hasta el momento cuatro, tres de local y uno de visitante. Vamos a la campaña de visitante, que de pronto ha sido la piedra en el zapato para el Charlo Fútbol Club. Un equipo joven, hay que comprender. Pero miren, ustedes, lleva ocho partidos de visitante, solamente dos empates, ninguna victoria hasta el momento. Pero sí, seis derrotas para el equipo de Charlotte. Lo cual es fundamental para Christian Latancio, con su elenco, irse para Vancouver, Canadá y ganar allá el partido el próximo fin de semana. Sería extraordinario que esto pudiera pasar. Vamos ahora a la tabla general de posiciones que tiene algo muy importante. Hay muchos números, pero quiero hacer resaltar en la conferencia del Este de la Major League Soccer, como el New York City, que es primero, tiene 27 puntos en el momento. Y el Charlo Fútbol Club, que ustedes ven en el recuadro rojo, tiene 20. Algo para resaltar ahí es que estamos solamente a siete puntos del actual líder de la conferencia del Este. Por eso es tan importante que el Charlotte, en el partido del próximo domingo, gane su compromiso. El primero de visitante, qué bueno sería. Por eso ese partido va a ser en Canadá. Allí va a ser este encuentro en el Spur Stadium. En Montreal estaremos enfrentando a un equipo que está quinto en la tabla general de posiciones. Janus ganó aquí, en nuestro reducto del Bank of America. Esperemos ahora nosotros hacer lo mismo allá en Montreal. Ojalá el equipo de Christian se traiga este gran triunfo. Y vamos ahora sí a lo que fue el gol de ayer, con el cual el Charlotte empató un partido que se le veía enredado por momentos. Vamos a ver, ahí está. Joseph Mira, el costarricense. El pase para Benjamín Bender, el norteamericano. Brillante para Christian Ortiz, el argentino. Remata Christian, suelta el cancerbero holandés Eloy Ruhm. Y aparece allá Sinjasiki, el brasilero, haciendo su cuarto gol. Con ese olfato maravilloso. Una buena jugada colectiva, interesante. Por lo menos a mí me parece una jugada trascendental. En este reducto, como visitante. Y cómo Sinjasiki lo conecta con una maestría esplendorosa. Ahí vemos la pincelada. Miren ustedes ahí. La puso con el botín derecho, con la parte interior. Y logra el empate para el Charlotte Fútbol Club. Interesante este gol maravilloso. El cual le da el segundo empate en calidad de visitante al equipo de Charlotte. En esta nueva era. Que por supuesto hará que el Charlotte Fútbol Club se inspire mucho más. Y ojalá traigamos un punto de Montreal. O mejor no un punto, los tres puntos de Montreal Canadá el próximo fin de semana. El próximo lunes estaremos volviendo con otro segmento más del Charlotte Fútbol Club. Aquí en nuestro noticiero Hola News. El equipo de la Ciudad Reina. Muchas gracias Juan Carlos. Y gracias a usted por acompañarme el día de hoy. A nombre del titular de este noticiero Alex Ruiz. Yo soy Alejandro Roldán. Hasta la próxima. Hasta la próxima.